Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberiades lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos se acercaba la Pascua a la fiesta de los judíos al levantar los ojos Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe donde compraremos pan para darles de comer él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer Felipe le respondió 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan uno de sus discípulos Andrés el hermano de Simón Pedro le dijo aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pero que es esto para tanta gente Jesús le respondió háganlo sentar había mucho pasto en ese lugar todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres Jesús tomó los panes dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados lo mismo hizo con los pescados dándoles todo lo que quisieron cuando todos quedaron satisfechos Jesús dijo a sus discípulos recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada al ver el signo que Jesús acababa de hacer la gente decía este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo Jesús sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey se retiró otra vez solo en la montaña palabra del señor gloria a ti señor Jesús queridos hermanos que lindo aquí el evangelio que nos presenta el autor sagrado San Juan como nos presenta San Juan aquí es un Jesús que primero dice que va atravesando Galilea el mar de Galilea sabemos que siempre el mar el agua significa obstáculo peligro dificultad luego dice la el agua el mar Moisés que abre el mar y podemos atravesar dificultad problema obstáculo la presencia de Dios el obedecer el escuchar la voz de Dios hace que nosotros podamos entonces abrir el mar caminar sobre el agua caminar sobre el mal entonces todas estas significancias son muy importantes de nuevo Jesús se encuentra cerca del mar de Galilea vamos a tener algún problemita entonces lo seguía una gran multitud todos le siguen a Jesús todos te queremos Jesús porque estás haciendo milagros esto es importante verdad el milagro de la sanación pero 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 quiero acotar esto porque añade muchas veces añadiendo la palabra milagro ya enseguida ya jamás hoy mala milagro no el milagro en realidad Juan lo utiliza siempre con otra palabra para que no confundamos lo que significan los milagros signos utiliza San Juan signos el señor realiza signos signos de su presencia signos de que él verdaderamente está con nosotros porque el verdadero milagro esa consecuencia de un adherirse al señor de obedecer y de escuchar la voz del señor hace que nosotros consigamos que la gracia de Dios se realice en nuestra vida ¿entendemos? la gracia de Dios que ya está en nosotros se despierte se realice trabaje seamos felices conquistemos la felicidad nosotros muchas veces ¿saben qué es lo que hacemos? aplastamos ya yo soy bebena ya moinguepe ese milagro esa gracia esa potencialidad que Dios nos dio para ser felices nosotros por ejemplo ahora tenemos toda la potencialidad para el 30 de abril para el 30 de abril cada uno de nosotros tiene una bomba atómica que se llama un voto ¿verdad? andela de joyer estamos de votar por todos esos corruptos que siempre son los más conocidos los picuadamonados y la enseguida más malos y corruptos ahora de joyer vota ahí está tu bomba atómica o te destruyó al país porque le votaba ahí o si no también tenés la posibilidad de que destruya ese mal y esa corrupción ¿entendiste? así de sencillo y entonces por eso el Señor justamente aquí está realizando milagros ofrece la posibilidad te ofrece este es el momento en que nosotros vamos a realizar un gesto de milagro para nuestra nación de cambio para nuestra nación pero peala milagro de ahí ¿entienden? peala milagro de ahí o si no vamos a seguir por sécula de la misma manera ahora se nos dice bien ¿verdad? se acercaba la Pascua la fiesta de los judíos ¿por qué será que te mete aquí esto? San Juan te tira una bomba también aquí ¿verdad? como diciéndote ¿saben qué? la Pascua que había quedado simplemente en un ritualismo porque Pascua significa paso paso algo nuevo eso es lo que quiere decir Pascua el paso que tenemos que dar y entonces cuando te está diciendo que se acercaba la Pascua a la fiesta de los judíos te está diciendo atención que los judíos hablan de un cambio de un paso pero hay que ver si eso sucede y aquí Jesús que se da cuenta que esta multitud que tiene necesidad de Dios tiene hambre de Dios ¿dónde compraremos pan para darles de comer? le pregunta a Felipe es decir a la comunidad nos pregunta a nosotros dale socio muy llanojita lleva un poco de paña muy llanojita y él decía para ponerlo a prueba y ahí ya reaccionamos negativamente no señor 200 denarios no señor no señor no va a ser suficiente para que cada uno pueda comer un pedazo de pan Andrés el hermano de Simón Pedro le dije aquí hay un muchacho un niño un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados cinco números de generosidad dos números de comunidad es decir la generosidad número cinco que hay en el número dos que quiere decir la comunidad entonces hace que suceda el milagro si somos generosos en la comunidad suceden los milagros como vamos a cambiar nuestro Paraguay como vamos a cambiar todas estas pobrezas todo esto que nosotros encontramos en nuestros semáforos en nuestras calles en nuestro país en nuestras instituciones en nuestras escuelas que se caen a pedazos en nuestros niños que no saben ni leer en nuestras profesoras y profesores mal pagados en mucha gente ¿verdad? y en muchos planilleros que no trabajan pero tú y ya y sueldos en muchos consejeros de aquí y para allá pero que en realidad no sé ni para qué ¿verdad? ¿qué consejo van a dar? si Nindo y Cuaymo va ¿dónde está parado? ¿verdad? todo cuestión es de ubicaciones políticas ¿verdad? y así sucesivamente lastimosamente yo le digo lastimosamente bueno pero por eso dice aquí ¿verdad? aquí hay un niño el niño es el indefenso el niño eso quiere decir si el niño aparece aquí nos está queriendo decir simplemente que Jesús obra maravillas a través de cosas tan sencillas eso es lo que nos quiere decir ¿verdad? del Señor hoy así es que tenemos que entender queridos hermanos que el Señor recibe lo sencillo lo poco que tenemos y es un niño el que ofrece es nuestra sencillez es nuestra pobreza desde nuestra pobreza somos solidarios y generosos damos lo poco que tenemos pero miren ahora cuando nosotros damos lo poco que tenemos miren el gran milagro que puede realizar Dios si todos fuéramos generosos con lo poco que tenemos y no somos avaros si no somos entonces personas que queremos mantener siempre ahí tacaños y nos cerramos con los bienes que tenemos que distribuir ¿verdad? que tenemos que hacer que todos puedan participar de ese bien de Dios entonces ese niño ese pobre es el que ayuda a que exista el milagro para la comunidad para la humanidad así que queridos hermanos que hoy esta enseñanza de San Juan nos llega a cada uno de nosotros hay muchos más elementos lastimosamente nuestro tiempo es poco ¿verdad? no les quiero cansar tampoco pero que ojalá quede esto en nuestro corazón ser generosos número 5 en comunidad número 2 y entonces le damos al Señor lo poco que somos y tenemos y Dios realiza milagros y maravillas para la humanidad que así sea que así sea que así sea